Literalmente les vuelvo a comentar, nos vamos a comer a la famosa Carelli Ruiz Por fin nos las vamos a comer, aunque sea en una tortillita ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una aventura más Nosotros estamos desde la bellísima ciudad de San Andrés Tuxla Vamos a conocer las famosas tortillas de Carelli Ruiz Esta chica la podemos encontrar en distintos artículos Una toalla, un cobertor, una taza E increíblemente hoy la vamos a encontrar en una tortilla Una tortilla de maíz Vamos a conocer ahorita la tortillería, vamos a ver si está directo Así que acompáñense Aquí ya tiene hechas unas tortillas y aquí las tiene de muestra Increíble, hasta donde ha llegado Carelli Ruiz Vaya Después de que hayamos elegido nuestro diseño que queremos imprimir en nuestra tortilla La impresora Láser Grado de Inventicio empieza a hacer su chamba Y después de unos minutitos tenemos la tortilla más sabrosa de todo México ¿Qué tal amigos? Y ya está aquí lista la tortilla de Carelli Ruiz Vaya nada más amigos, ahora sí, ahora sí se nos hizo por fin la tortilla de Carelli Ruiz Literalmente les vuelvo a comentar, nos vamos a comer a la famosa Carelli Ruiz Por fin nos las vamos a comer, ahí tenemos preparado el pollito, el pollito Kentucky Pensamos que nos iba a salir más caro pero no, unos cincuenta, unos hitos Comprar una tortilla de Carelli Ruiz sin presa A ver por fin nuestro sueño de comernos a Carelli Ruiz Se nos hizo posible, aunque sea en una tortillita, imposible entrarle a la dieta cuando inventaron esta tortilla aquí en San Andrés Tuzcla Vamos a hacernos un taquito ahorita y vamos a disfrutar a esta belleza A nuestro taquito ven nada más, un taquito en la pierna del muslo Este bueno, aprovechito amigos La tortilla más sabrosa del mundo amigos Desapareció nuestra amiga Carelli Ruiz Y acá la tenemos en nuestra pancita Esta felicidad de comernos a Carelli Ruiz en una tortilla Nos va a durar por siglos amigos, por siglos Y ha tenido cambios positivos en su negocio Por ejemplo las ventas se han disparado de todo el rayo Mira, me han pedido mucho ahorita de navidad Anta, de crin, de nieve Buscamos su creación más exitosa que ha habido Posiblemente Carelli Ruiz La de Carelli Ruiz fue la que más La que todo el mundo se quiere comer Pues muchísimas gracias Fue una visita muy amena Muchísimas gracias a nuestro amigo Rogelio Por abrirnos las puertas de su torcelería, de su negocio, de su sagrado negocio Muchísimas gracias Si quieren probar la tortilla de Carelli Ruiz O imprimir alguna otra creación para sus vientos infantiles Que se recomienda mucho Ya saben, aquí con nuestro amigo Rogelio En la tortilla de Rubí Aquí en San Andrés Tuzca Les voy a dejar bien la dirección, todo completo Para que se vayan a dar una vuelta Nos vemos en otro video Saludos Porque a veces una no es suficiente Nos vamos a llevar una de recuerdo Ya nos comimos una Pero acá se está imprimiendo la otra Nos vemos en otro video más En otra aventura más Ahí nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!